Bienvenidos al tercer participante luchador de la tarde siendo muy chico tuvo un grave accidente en su Pekín natal que lo privó de la visión en uno de sus ojos a pesar de esta desgracia logró levantarse y es uno de los miembros que más satisfacciones le da al mundo entero recibimos a El Chino Tuerto El Chino Tuerto El Chino Tuerto El Chino Tuerto Una sorpresita para ti tendrá Lo de las cruzadas ¿Cómo le va? ¿Cómo está bien? ¡Eh! ¡Contento! ¡Contento! Bueno, venga, venga, lo envíe, mira Usted es el auténtico Chino Tuerto ¡Ah! ¿Cómo está bien? ¡Chino! ¡Tuerto! ¡Qué físico! Yo le... ¡La botella de Malbec! Con todo respeto le digo No sé cómo va a ser para ingresar al ring ¿Puede? Puede, salta arriba de la zona o pase por abajo Por abajo, ¿quiere ir por abajo? ¡Pasa por abajo! ¡Pasa por abajo! Sí, sí Tiene el pico por donde lo inflan ¿Cuál es su golpe característico? ¿Cuál es su estrategia para una pelea? Si va, no sé, si va, no sé, frente de Ferré Man o algo ¡Como dice Confucio! ¡Si ataca de nuevo el chino se arranca los huevos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Como engordó Raiden! ¡Como engordó Raiden! Sí, a ver, dale Decía que estoy comiendo mucho alopo en la tal fuente para la próxima pelea Bueno, y también su sueño es estar el 17 de noviembre en el homenaje a los titanes No sé si podemos, tengo que tener supermercados Bueno, pero ¿lo puede dejar algún familiar o algo? Sí, voy a dejar, voy a dejar mi señora y el niño Perdón, ¿cómo viene este luchador? A mí me dijeron que yo no lo conozco, que es el más ágil de todos Normalmente es una raza que tiene una agilidad única Sí, sí Yo estoy teniendo un par de problemas A ver, a ver, por favor, Paulina Atención El vestuario bien, dentro de todo, la ve que lo afina Sí, sí, sí Que así lo estaría afinando El acento no me termina de cerrar El acento no me termina de cerrar, Paulina ¿Cuánto hace que vino? No, lo que pasa es que tengo problemas con él Desenchufa la heladera, cuando desenchufa la heladera Libere la huele Desenchufa la heladera, ese punto débil No está apagando la heladera Tiene agilidad para entrar por la soga Tiene agilidad para entrar por la soga Atención Corriendo, a ver, va corriendo Ahí va el chino tuerto Perfecto, ahí está ¡El ciático! Los próximos luchadores de titanes El chino tuerto Sueña con estar ahí Con los titanes ¿Cómo lo ves, Paulina? Entonces, ¿alguna posibilidad? Bueno, habría que someterse primero a alguna dieta Equilibrada Estamos a tiempo Tenemos unos 15 días ¿Cómo no va a tener tiempo? ¿En cuánto tiempo sacás bueno un luchador así? No, bueno, cuando son tan profesionales así ¿La vienen? Pero el problema está, no hay problema Nosotros está Sergito Winkerman Que dice que pone en estado a la gente Se ponen hombres Pero igual, yo me tomaría un poquito de tiempo Pero muy bien Bueno Bueno, no hay problema Core Perú Con